los deportes en ORT Noticias. Qué gusto saludarte, Javier Rodríguez también te saludo con mucho gusto, qué bueno estar compartiendo este espacio con ustedes ya en esta tercera hora de esta edición de ORT Noticias con veintiséis centígrados marcando en la temperatura y una sensación térmica de veintiocho para este que se espera y así deseamos que se mantenga, que no sea tan caluroso como en otras jornadas. Bueno, pues vamos a la información y vamos a comenzar con béisbol de las grandes ligas de los Estados Unidos, ya estamos en la última parte de la campaña regular, faltan once partidos nada más para que termine la campaña, está la dos mil veintitrés, repito, su fase regular, después vendrán los play-offs, todavía alcanzará a rebasar un poquito el mes de septiembre y estaremos todavía el día primero de octubre con encuentros para concluir con lo que será esta actividad de las grandes ligas. Pero bueno, en este particular todavía hay mucho por definir y en cuanto a los resultados, ahora sí que prácticamente los equipos que empiecen a ligar tanto partidos en derrota, esto es importante decirlo, se pueden quedar fuera incluso hasta de un spot de comodín, de wild card, o por supuesto dejar el liderato de sus respectivas divisiones. Es el caso, por ejemplo, de los Houston Astros que el día de ayer pierden ocho carreras a siete ante los Orioles de Baltimore, un encuentro de esos de locos, donde primero los Astros se pusieron en ventaja, posteriormente los Orioles le dieron la vuelta, volvieron otra vez a tomar la ventaja del equipo de los Astros, les empató el equipo de los Orioles, esto en la parte baja de la, perdón, en la parte alta de la séptima entrada, posteriormente volvió otra vez a tomar ventaja del equipo de los Astros, por diferencia de una carrera con un batazo, palo de vuelta entera de José Abreu, después vino Maldonado, Martín Maldonado, el catcher, para incrementar la ventaja, estaban ganando siete carreras a cinco, y parecía que navegaban sin ningún problema para que viniera el cerrador Ryan Presley en la parte alta de la novena entrada, y quedarse con el resultado ante el mejor equipo de las grandes ligas en la americana, ¿sí? En este caso vino un palo de vuelta entera, productor de tres carreras, Ryan Presley otra vez no hizo su trabajo, y terminó perdiendo el equipo de los Astros, ocho carreras a siete, una dolorosa derrota, que no aprovecharon en este caso, la derrota del equipo de los Boston Red Sox, que perdieron, perdón, la derrota de los Rangers, que perdieron ante los Boston Red Sox, cuatro carreras a dos, los Rangers de Texas, bueno, por su parte, los Mariners se hicieron su chamba, vencieron cinco a cero los Athletics, y en este momento tienen desplazado, incluso fuera del comodín, al equipo de los Rangers de Bruce Boshi, que como lo decíamos, no hace mucho tiempo, estamos hablando de semanas, pocas semanas, estaba en el primer lugar, y en solitario, del oeste de la liga americana, White Sox, vence seis por uno de los Nationals, los Mets, ¿ya para qué? Bueno, solamente para ponerle de coro a esta temporada, le ganan dos por uno a los Marlins, victoria de los Phillies, siete carreras a uno sobre los Braves de Atlanta, los Braves que ya están junto con los Doyers de Los Ángeles, como campeones divisionales, no solamente ya están en playoffs, sino son ya campeones divisionales, lo primero fueron los Braves, y este pasado fin de semana lo festejaron los Doyers de Los Ángeles, bueno, ayer vencieron ocho carreras a tres a los Detroit Tigers, Padres Zapalea once a nueve a los Rockies de Colorado, y los Cardinals vencieron uno a cero a los Milwaukee Brewers. Bueno, ¿cómo están los standings? Los Orioles de Baltimore ya están con un spot en la fase de playoffs, todavía no hay campeón divisional porque tienen noventa y cuatro victorias por noventa y dos, por noventa y dos que tiene el equipo de los Devil Reyes de Tampa. Por su parte, los Blue Jays están buscando un lugar en el Wild Card, bueno, los Minnesota Twins están en el primer lugar de la central de la americana, mientras que los Astros están como líderes todavía a un juego y medio de distancia de los Orioles, perdón, de los Mariners de Seattle, y los Rangers tienen también todavía una posibilidad matemática, pero en este momento si terminara la temporada no estarían en la en la fase de playoffs. Bueno, en la liga nacional, los Braves de Atlanta están como líderes, tienen en este momento ya incluso el campeonato divisional, los Phillies van a calificar con un spot de Wild Card, los Milwaukee Brewers tienen ochenta y cuatro victorias, también van a ser los que van a estar representando a la central de la liga nacional y los Doyers noventa y dos victorias, ya están también en la fase de playoffs, asegurando el campeonato de su división. En otra información vamos a hablar de Correcaminos Tamaulipas, vamos con la liga nacional de baloncesto profesional, y bueno, el equipo de fuerza regia se llevó el segundo de la serie aquí en el multidisciplinario enfrentando al corre de Ciudad Victoria, corre Tamaulipas por tablero final de noventa y dos a setenta y cuatro el resultado de lo que sucedió el día de ayer por la noche en el multi que otra vez registró una excelente entrada de aficionados. Los soles vencieron ochenta y siete sesenta y nueve a los freseros, victoria de los mineros noventa y ocho ochenta y nueve sobre los libertadores, el equipo de los dorados le gana setenta y nueve a setenta y cinco a los plateros de Fresnillo, abejas le gana noventa y cinco a setenta y cinco a los halcones, victoria de los astros de Jalisco, noventa setenta y tres sobre Santos, y finalmente el último partido fue y muy pocos puntos, sismo y cerrado, panteras derrota sesenta y dos a sesenta a los halcones rojos, así las cosas dentro de la información del deporte ráfaga de nuestro país, bueno, dos derrotas consecutivas desde el equipo de casa ahora en casa. Por otra parte, en el cierre de la jornada número ocho de la Liga MX, el día de ayer cerró en la cancha del estadio Hidalgo, en el Huracán, los Tuzos del Pachuca vencieron tres goles a dos a Santos Laguna, sí, tres goles a dos, y dos goles se anotaron en tiempo agregado, uno fue, pues, prácticamente ventaja ya para sentenciar el partido por parte de los Tuzos, ya habían tomado la delantera de tres goles a uno, y todavía Santos logró acercarse un poco más, pero ya no alcanzó el tiempo, quedó el marcador tres goles a dos a favor del equipo hidalguense, dentro de el regreso de la Liga MX, después de la pausa por la fecha FIFA. En información de el cierre de la jornada de la Liga Italiana, la fecha número cuatro, en la actuación de Paco Memo Ochoa, pues, vaya, le anotaron tres goles, su ofensiva con el Salernitana, enfrentando, y como locada el Torino, pues, no pudo, y termina perdiendo, y tiene dos puntos apenas, el equipo de Salerno, está ubicado, después de cuatro jornadas, en el último lugar de la tabla general, Eras Verona, empata a cero con el Bolonia. La información del cierre de la Liga de España, en su fecha número cinco, el Girona gana cuatro por dos a Granada como visitante, y está con trece puntos, igualado con el Barcelona, la mejor diferencia de goles es del equipo del Barça, pero ahí está el Girona. En tercer lugar, Real Madrid tiene la posición de privilegio, está en primer lugar con quince puntos, producto de cinco juegos jugados, cinco ganados. Y también esto sucede con paso perfecto del Manchester City, en la Premier League, que está como líder de cinco juegos jugados, cinco ganados, el equipo de Pep Guardiola tiene quince puntos, ayer cerró la actividad de la Premier con el Nothing Camp Forest, empatando uno con el Burnley, así las cosas. Hoy es día de UEFA Champions League, así que de esto tendremos para analizar con ustedes y compartirles los resultados, para que nos acompañen a través de, en el deporte, en Excel, en la veinticuatro punto cinco de frecuencia modulada, acá en ORT Victoria, hoy, como le repito, diecinueve a veinte horas. En cuanto a la información de la liga de expansión, antes de irnos a mensajes, la fecha número diez comienza el día de hoy, Celaya contra Mineros, Cancún contra Cimarrones, y Alebrijes recibe al Atlético La Paz. Correcaminos, el equipo de casa, hoy cierra preparación, en el centro de formación, ya está terminando el entrenamiento, muy temprano, a causa del tema del clima, definitivamente esto es lo, lo que ha tenido que ajustarse, Correcaminos a lo largo de lo que ha sido, pues, prácticamente toda esta parte del año, desde que comenzó, incluso la pretemporada, ha sido una temporada de calor tremenda, y para la práctica del fútbol, salvaguardar la integridad de los jugadores, pues sí, hay que entrenar muy temprano, bueno, pues, desde las seis treinta comenzaron en el centro de formación, y ya quedan listos y concentrados para el partido del día de mañana, donde estarán enfrentando a Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, partido programado para las diecinueve horas con cinco minutos en la cancha del Marte, en cuanto a la venta de boletos, aviso para los aficionados, iniciará hoy a las diez treinta de la mañana, para que nadie se pierda este partido, y acuda al estadio Marte Regómez mañana a apoyar al equipo de casa, necesita la victoria, está muy cerrada la tabla general, en lo general, o sea, soy muy curioso decirlo, en lo general, la tabla general, la clasificación está muy cerrada, y después de perder de visitante, requiere de ganar de local, para no rezagarse dentro de la clasificación. Bueno, pues hasta aquí la información deportiva, son las ocho de la mañana con veinte minutos, es momento de ir a mensajes, y regresamos con Jesús Rodríguez, con más RT Noticias, buenos días.